Pero hay un problema que es la clase media, que se cree clase media. Y ustedes saben que es una mentira eso de la clase media, porque no existe la clase media, nunca existió la clase media, no es que no exista porque no, no, nunca existió la clase media, existe la clase trabajadora. Y están los trabajadores que le va mejor, los trabajadores que le van peor, pero son la clase laburante, la clase trabajadora. Ahora, ¿qué es lo ingenioso de los ricos? El invento de que existe la clase media. Entonces los que se cree en clase media, que insisto, no existe porque son clases trabajadoras, que tal vez le va mejor que a otros trabajadores, porque hay trabajadores con trabajo y trabajadores sin trabajo. Los desocupados no son desocupados, son trabajadores sin empleo, sin trabajo. Pero son clases trabajadoras. Ahora, ¿qué pasa con esto que se cree en clase media? Se cree en clase media y aspiran a ser clases ricas. Entonces ya piensan como ricos, se creen que porque tienen una camioneta más linda que la del otro, ya es rico, el rico del barrio, ¿viste? Porque tiene un comercio y tiene dos o tres empleados, es patrón. No, es un laburante más que tiene a su cargo otros trabajadores, pero sigue siendo clase trabajadora, aunque anden en una Jailu. Eso no es ser rico, no saben lo que es ser rico. Ahora, piensan y defienden los intereses de los ricos como gendarmes de los ricos, para que los pobres no asciendan. Macho, el día que entiendan que todos nosotros no somos clase media, sino que somos clase trabajadora y defendamos los intereses de nuestra clase trabajadora, y seamos solidarios con los que se están quedando sin laburo, y seamos solidarios con todos los que quieren trabajar y no pueden porque no hay laburo, el país va a ser diferente. Y los ricos no nos van a tomar de boludos a todos, porque no es eso lo que están haciendo. Cuando el trabajador, el más pobre, tiene plata en el bolsillo, va y lo gasta. ¿Dónde lo gasta? En el comercio, en el negocio de otro trabajador, que se cree clase media, que es el del barrio, el comercio del barrio, el negocio, el negocito, el mercadito. Y entonces todos andamos mejor cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay circulante. Ahora, cuando pasa esto, no hay circulante, y el dólar se escapa más de 40, todo dolarizado, y estamos cagados. Y encima, vos escuchá a ese que se cree clase media, putear en lugar de putear para arriba, putea para abajo. Y equivoca al enemigo. El enemigo no es el laburante, el que está sin laburo, el que tal vez tiene que cortar la ruta o la calle para hacerse escuchar, porque si no, no tiene forma de que lo escuche. Vení en el colectivo, te conté. Paro nacional, terminal de ómnibus en el Chaco, vacío. Y cuando vengo acá, una lluvia torrencial en Formosa. La gente despedida de agricultura familiar en pleno diluvio, en una olla popular. ¿Sabés lo que es ser clase trabajadora? Es ser solidario con esos laburantes que acaban de perderle el laburo. Ese laburante que despidieron, antes iba a comprar a tu negocio. Ahora ya no va a comprar a tu negocio. Y tu negocio tiende a quebrar, hermano. Tu comercio tiende a cerrarse porque no podés pagar la factura, porque no podés pagar al alquiler, porque no le podés pagar a los empleados. Ya se caen las publicidades en programas como estos, porque por dónde empiezan a cortar. Por las publicidades. Y ¿sabés por qué? Porque vos te creíste que eras rico. Y votaste un gobierno de rico. Y mirá lo que nos pasa. Y ahora, ¿cómo vamos a salir de este quilombo? No sé. Porque hemos firmado una deuda a 100 años. La garantía de la deuda es hasta pago con los territorios nacionales. Los territorios que están dentro del parque nacional. Cuatro bases norteamericanas se van a instalar. Yo ahí, en el Cabildo de Córdoba, mientras hablaba, discutí con un periodista. Se armó una hermosa discusión. Porque yo decía, es responsabilidad nuestra contarle a los argentinos que se están instalando cuatro bases norteamericanas en nuestro país. ¿Cómo puede ser que los argentinos ignoren que tropas extranjeras están invadiendo el país? Que Macri renunció, que no conduce más el país, que lo conducen desde el extranjero a través del Fondo Monetario Internacional. Que otra Cristina de la Presidenta, no la Cristina anterior, la que se robó todo, pero a voto iba mejor. ¿Cómo vamos a salir de esto? No lo sé. Vuelvo a decir, creo que no hay oposición en la Argentina. Ya no hablo de Macri. Macri hace lo que tiene que hacer y lo hace con eficiencia. Entregarnos de mano atada al imperialismo, al Fondo Monetario Internacional, a los intereses económicos, nos está entregando. Ahora, ¿cuál es la oposición a Macri? Yo no la veo, muchachos. Hay voces. Uno lo escucha a Gildo Infrán, pero está en Formosa. Estamos hablando de una fuerza nacional. No veo al peronismo nacional como oposición. No lo veo. Supuestamente el peronismo es mayoría en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación no lo veo. Es más, más de un peronista le levantó la mano para la entrega. No lo veo. No veo al día de hoy. Tal vez en los próximos meses surja una oposición nacional, se una todo el peronismo con todo el campo nacional y popular y arme una nueva fuerza y pueda haber una alternativa diferente que nos saque de este lugar donde estamos metidos. porque tenemos que tomar conciencia que estamos en una zona peligrosísima.